¡Un jabalí! ¡Un jabalí cámara! ¡Pum! ¡Un jabalí cámara! ¡Ya quiero! ¡Vaya! ¡Cuándo quede! ¡Ya! ¡Corta! ¡Con el monedero para coger el pan! ¡Corta! 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 ¿Quién lo cazó? ¿Quién lo cazó? ¿Ese lo cazó el papi? ¿Tú? No, tú no yo. Es que ahora papi... Sí, papi, ¿vale? Me va a reír. Es que me come una maceta. Es que se crea que se crea que iba a hacer. ¡Joder! Gracias. ¡Obre! ¡Las expiristas del año! ¿Dónde vais a correr indes por estas sierras? Sigue, sigue. Empezamos, empezamos. Yo voy a matar esto. ¿Sí? Vamos, te voy a dar un regalo, ¿vale? Venga. Ahí va. Se está caído. Sé que no tenía gormillo. ¿Corazón? ¿Corre el corazón? Aquí está el ombliguito. El ombliguito. ¿Sabes qué? El ombliguito.